La mañana de este viernes, un grupo de médicos del sector privado se manifestaron frente a las instalaciones de la Delegación de la Secretaría de Bienestar para solicitar que sean tomados en cuenta en la vacunación contra el COVID-19, ya que señalan que son un grupo de riesgo por el contacto que se tiene con pacientes con este padecimiento. El presidente del Colegio Médico de Querétaro, José Ramón Rivera Ruiz, comentó que son más de 5.000 médicos los que laboran en el sector privado que no han sido tomados en cuenta, por lo que han enviado el escrito a las autoridades federales con la petición, pero no han tenido respuesta. Es por ello que se presentan este viernes en las oficinas de bienestar para solicitarla. Claro, la vamos a insistir las veces y donde sea necesario. Si nosotros nos dijeran el responsable Secretario de Salud, pues vamos a la Secretaría de Salud y les pedimos que nos digan. Insistimos mucho, no queremos que nos vacunen ahorita, pero sí tener una certidumbre de tener cuándo, cómo va a ser, con quién nos vamos a dirigir, cómo vamos a ser notificados, cómo estamos contemplados. Eso es muy importante. Yo creo que aquí es sentirnos contemplados y tomados en cuenta. La delegada de Bienestar en el Estado, Rocio Peniche Vera, escuchó las peticiones de los doctores y doctoras y recibió una lista de los médicos que se encuentran en el sector privado para que sean considerados dentro de la vacunación. En ese sentido comentó que entregará el documento al sector central, que es en donde se da la definición y se comprometió a que en los primeros días de la próxima semana se dará respuesta, informó para Noticias RTQ, Isabel Tierra Fría. Imágenes de Juan José Licea, Isabel Tierra Fría, Noticias RTQ.